Chale, ya casi termino mi turno de trabajo, y a estos bueyes que se les ocurre pedir unos tacos que tardaron casi 3 horas, y luego pa' acabarla de amolar, no mas me voy a ganar 30 pesos por ese pedido, hubiera sabido mejor ni lo acepto, ahorita ya estuviera acostadito, en mi casita todo tranqui viendo cachetonas de tiktok, pero neil aquí anda el señor trabajando tiempo extra y sin ganancia de mas, pero ni modo ya voy a entregar y todo, sea por llegar a la casa tempra y rápido. Unos momentos despues. Ese wey al que le entregue la botana, estaba de mal humor, me arrebató la bolsa y yo esperaba que mínimo me diera un tostón de propina, casi me raya la mauserin y las gracias me dio. Cinco minutos despues. A ver a ver, orillese a la orilla, esa moto blanca con un obeso encima, orillese, deténgase a la orilla por un lado de la calle. Unos momentos despues. Achis achis, pos hora que hice, ya viene ese wey a quitarme lo poco que me gané hoy. Cinco minutos despues. A ver jovenazo, a donde con tanta prisa. Aquí es zona escolar y usted iba como alma que lleva el diablo. Claro que no jefecito, yo siempre respeto los señalamientos y el reglamento de tránsito y buen gobierno de la ciudad. Mire amigo, no lo haga mas difícil y coopere con la autoridad, le estoy diciendo que iba a exceso de velocidad y las personas de esa escuela están en peligro por su culpa. Pero jefe, si hoy es sábado, no hay clases. Mire a mi no me esté contradiciendo, para aprender no hay día, y en cualquier día la gente puede accidentarse por alguien sin escrúpulos como usted. Mire jefe, no hagamos mas drama y agarre este tostón que me anda estorbando y échese una coca a mi salud. Uy mi joven, fíjese que hoy no andamos manejando esa tarifa, que se me hace que lo vamos a remitir al corralón más cercano, con su respectiva multa, por exceso de velocidad, no traer papeles y sobornar a un honorable agente representante de la ley. Ja 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 ja, era chiste mi jefazo, no dije 50 dije 100 pesotes, y no es soborno, es una forma de demostrarle mi aprecio y toda mi admiración. Chalea amigazo, se está hundiendo usted más, esa pena se me hace que ya no alcanza fianza, usted va a pasar varios años en la sombra. A que mi capitán tan gracioso, que se me hace que no oyó bien lo que le dije, eran 200 pesos, todo porque me di cuenta de que usted tiene muy buenos sentimientos y es todo un tipazo. No pos de una vez deje le llamo a la grúa, este problema ya está muy difícil de solucionar, cárcel segura y mínimo unos 10 años de sentencia y sin derecho a fianza. A su mare jefecito, me acordé que me estorban estos 500 y que gente como usted se los merece más que yo, por toda su trayectoria y valentía con la cual nos cuida todos los días, sin importar el frío o el calor. Ya ve mi amigo, como todo es más fácil cuando se dicen las palabras correctas, siga su camino y que tenga buen día. Unos momentos después. Chale, ese poli se quedó con toda mi lana, pero pos de perdido me dejó ir sin perder la moto, ahora a ver que mentira le echo a la Fiona, porque esa de que me paró la ley siempre la aplico jajajajajajaja. Chale, esa de la 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 la